No sé, lo de Culpa si se jugó solo, me cuesta pensar que él esté solo en esto, ¿no? Es raro, es raro. Y es el tiro de gracia lo que vos venías planteando, porque de verdad que estamos esperando que ahora venga una parte de la cosecha gruesa, la segunda parte de lo que es la cosecha 2022-2023, que viene fuerte. Pero la idea era llegar con cierta tranquilidad, con expectativa de que los dólares van a llegar, después va a venir el gasoducto, y salta este señor a patear el tablero, a patear el hormiguelo. ¿Se reúne con el presidente? ¿Y mientras está en la Casa Rosada manda eso? Yo quisiera decir algo para que quede asentado, porque a mí me parece bien que se quiera hacer política, política. A mí me encanta la política, y me encanta la gente que habla de política, y me encanta la gente que tiene ambiciones políticas. Ahora, hay un párrafo ahí en la carta, que esto es un escándalo. Esto ya tiene un expediente penal, ya tiene un allanamiento. En la Argentina vos decís allanamientos, ya son todos culpables, porque también es eso, ¿no? Se ha policializado tanto la pantalla, las noticias. Y listo, un allanamiento, listo, son todos culpables, ¿no? Digo, me acordaba de lo que fue, por lo menos en medios como este, todo el análisis del loafer. Porque ahí los diarios, la dignación no te lo toman en serio, ellos son parte del loafer. Pero los que no tomamos en serio el loafer y sus consecuencias, entendemos cómo juega toda esa historia. Hay un párrafo de lo que dice Gulfa, que no es donde solamente arroja un manto de sospechas, sino que habla de internismo. Ahora, ¿habla de internismo alguien que hacía operaciones de prensa contra un supuesto rival interno? O sea, él le atribuye el interrimo a un sector, en teoría, y él lo hace desde las operaciones de prensa en contra. Es como, es medio raro, ¿no? El comportamiento de alguien tan cercano al presidente. Yo lo tengo que decir, porque la verdad es muy cercano. Es más, yo creo que Gulfa era un tipo de los que le laburaba, el presidente laburaba muy bien. Lo decía ayer incluso. Pero esto es incomprensible para mí. A mí hay un patrón que encuentro, de alguna manera, para no individualizar y hablar más de procesos políticos, que tiene que ver con la concepción que el funcionario tiene de sí mismo y de su rol y de su vínculo con algo más grande. Que puede ser un movimiento político, puede ser la patria, cada uno lo ve de alguna manera o llega a esa conclusión de alguna manera. Y a mí estas cuestiones de Gulfa me hacen resonar, me hacen recordar mucho lo que fue la reacción de Florencio Randazzo, por ejemplo, cuando Cristina decidió algo que no le gustaba respecto a la interna de 2015. Y hay otros casos más, pero no era pena individualizar. Lo que voy es, quedan dentro del mismo sector político, porque después de todo estamos hablando del albertismo, ¿Cómo es eso? Son los que se fueron del kirchnerismo por ese lado. Que pareciera tener una concepción del individuo como libre pensador, como alguien que si no hacen más o menos lo que yo tenía pensado, entonces me voy pegando un portazo, escribiendo una carta, no haciéndome cargo de las responsabilidades que me tocan. Y eso es muy distinto a aquello, no hablemos ya del kirchnerismo, aquello que dijo Perón, ¿no? Primero está la patria, después el movimiento, después están las personas. Creo que tiene que ver con una concepción de la política, y que lo lamento, porque así como vos decías, Roberto, yo creo que Kulfas era un tipo que laburaba mucho, que creía muy profundamente en que el camino que él proponía era un camino que era bueno para el país, después está la discusión técnica de si estaba equivocado o no, pero él tenía una idea de país, tenía un proyecto de país, sabía dónde creía él que el país tenía que estar en 10 años y cuáles eran los pasos que había que seguir para eso. Y la verdad es que cuando eso no se complementa con una noción más colectiva de la política, queda trunco, queda a mitad del camino. Bueno, así como una mera voluntad política y entrega y absoluto desapego, si no tiene una claridad conceptual al lado, tampoco llega a ningún lado, o no llega muy lejos. Creo que hacen falta las dos cosas, y creo que hacen falta las dos cosas conjugadas en los mismos individuos, y Kulfas lo que mostró con esto es que esa parte le quedaba enorme. Quizás la otra parte no, pero esa parte le quedaba enorme. Yo creo que la pulsión de la política argentina es a favor o en contra de Cristina. Entonces el anti-kisnerismo hay momentos en que se vuelve loco. En que se vuelve loco y se pega un tiro en el pie, porque las acusaciones de Kulfas van en contra del presidente. ¿Quién es el jefe de Estado? Obvio, claro. Pero es que vos decías antes lo de si se está lanzando una carrera política. Yo no lo sé, no lo creo. Ahora, si te lanzás una carrera política yendo en contra de tu jefe político, de la política más popular del país y de la empresa más importante del país, es una carrera política extraña, por lo menos, ¿no? No es lo que yo le recomendaría a alguien que me dice, che, tengo ganas de aprovechar esto para despegarme y lanzarme. Y la verdad es que yo algún puente dejaría tendido con alguien. Me parece que la apuesta es, cuando vos es anti-kisnerista y podés gestualizar y simbolizar ese anti-kisnerismo en alguna acción, de hecho ayer se veía y se reproducía mucho las imágenes de Kulfas aplaudido por los empleados de su ministerio, rápidamente te convertís en una estrella mediática, va a recibir el halago, la comprensión, el saludo. ¿Pasear por los canales? Obvio. Lo del año. Ahí empieza la carrera política. Para esta gente así empieza la carrera política. Más ahora, yo me acuerdo otra vez me hicieron un reportaje en Infobae que yo dije, cuando más le pegan, cuando más la demonizan, cuando más la inuncian, cuando más la deshumaniza, más ganas me da de defender a Cristina. Y ahora que uno piensa que es muy fácil que venga a la derecha y qué sé yo, nosotros hacemos lo mismo. Yo cuando en la época están tranquilos, digo, esto me parece bien de Cristina, esto no me parece bien, qué sé yo. Cuando la empiezan a atacar, cuando se pone feo, yo la defiendo por todo lo que representa a Cristina. Ahora, la mayoría de la gente hace lo contrario. Cuando ven que se pone feo, lo más inteligente que se les ocurre es tomar distancia de Cristina, porque tomar distancia de Cristina significa estar a salvo del loafer. Y estar entre los ganadores de la época que viene. Cuanto más lejos estés de Cristina, más podés ser invitado a la fiesta en vez de ser un perseguido. Y eso es lo que mueve y lo que va a mover de ahora en más a muchos de estas personas. Es decir, ven que yo estoy lejos, ven que yo no la quiero, ven que yo la denuncio, ¿no? Yo soy de ustedes, ¿eh? Yo soy de ustedes. Entonces, bueno, vamos a ver muchas cosas así. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que vos te vayas denunciando a la vicepresidenta, no al presidente? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Dice, no, porque es amigo de ella. ¿Qué tiene que ver? Es el gobierno de Alberto. Es el gobierno de Alberto. En realidad la denuncia, en lo formal, en lo legal, es contra el presidente. Es una locura. Pero hasta hace poco, lo que estaba instalado, era que los que conspiraban contra el presidente eran Cristina, la Cámpora. Miren de dónde surgió quizá el mayor daño en este proceso. Porque la verdad es que después podés tener diferencias y yo, pero esto me parece de una deslealtad grande. O sea, yo no sé, la verdad es que la lealtad la tiene que medir el presidente, si es que le fue o no. Desde afuera, es una deslealtad. Yo te convoqué como ministro. Este es un momento en el que toda persona de bien tiene que tratar de apuntalar a un presidente que corre peligro ante una situación muy, muy, este, complicada. Muy compleja. Uh-huh. Muy compleja. ¿No? Decía, el presidente tiene que bajar la inflación y tiene que acumular reservas. No acumular reservas porque lo firmó con el FMI. Acumular reservas porque si te quedas sin reservas explota todo. Entonces, hay que fortalecer al presidente. Todo el que haga lo contrario lo está perjudicando. Uno lo fortalece diciéndole la verdad. Los amigos te dicen la verdad. Te enoja, no te gusta, va a haber un montón que te van a decir, ¿viste lo que dijo aquel? Eso no te ayuda. Lo que te ayudan son los que te dicen quién te lleva los dólares. Claro. Esos son tus amigos. Esos son los que te ayudan. ¿Viste? Este. Y que quede claro que si le va mal a Alberto, no se va a salvar nadie. No se va a salvar nadie. Estamos todos en el mismo barco. Guarda con masa, ¿eh? Guarda con masa que estaba muy molesto. No sé si no va a tomar alguna decisión. ¿Sí? Qué fuerte eso. ¿Qué tipo de decisión? Sí, sí. Y porque él piensa que si no se hace algo rápido, si no se hace un cambio fuerte en el gabinete, y si no se eligen dos o tres temas que le den vigor al gobierno, el gobierno no aguanta y él siente como que no es escuchado en ese reclamo y qué sé yo. Más allá de que, bueno, habrá cosas personales que le habrán dolido, porque, bueno, si estaba entre él y Scioli, eligió a Scioli, viste que además ellos están enojados con Scioli porque esa vez que él entró a la casa y que hicieron responsable a Scioli. Y yo, no, 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 no digo que tengan razón, cuento simplemente el hecho. Este, pero ahí se generó una diferencia fuerte. Digo, a ver si todavía estamos mirando a Alberto y Cristina y salta por el lado de masa. Mirá. ¿No? Por eso Alberto dedicó tanto tiempo a estar con él y lo invitó a la cumbre de las Amélias. Y yo, ojalá que no, no hace nada. Sí, lo contamos más temprano. Hubo ahí el sábado a la tarde varias instancias en esa charla. Ahora, en principio, como habíamos contado acá antes, Masa tenía un proyecto, tenía un equipo y quería desembarcar a cargo de todo el área económica. Alberto Fernández lo que le dijo era que no, que lo que estaba buscando era un replacante para Culfo, así que no estaba pensando en hacer un cambio más importante. Y Masa dijo, entonces, ponerlo al Vasco de Mendiguren. Alberto le ofreció a Masa, le dijo, Masa, quiero que entre como ministro de producción. Y Masa dijo, no, yo quiero entrar como a cargo de todo el área. No, 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 solo un ministro de producción. Bueno, te ofrezco al Vasco de Mendiguren. Y Alberto dijo, no, yo quiero que seas vos. Si no vas a ser vos, se lo voy a ofrecer a Scioli. Más o menos esa fue la secuencia. Masa se fue bastante molesto. De hecho, durante el domingo, en los grupos de WhatsApp, que son ámbitos donde hoy en día, son el nuevo agora, ¿no? Donde se juntan los políticos a discutir. Bueno, hubo algunos funcionarios del masismo que dejaron grupos en los que estaban. Y eso generó una alerta importante. Claro. Eso hizo que el presidente activara, llamara de nuevo, hablaran, lo invitara a que asistiera con el cumple de las Américas y que ese viaje fuera de alguna manera la ocasión de restablecer el vínculo. Pero sí, es cierto que hubo una molestia muy fuerte. A mí lo que me dicen del Frente Renovador es que no está en discusión el compromiso del Frente Renovador con el Frente de Todos. Leámoslo. No está en discusión la alianza entre Masa y Cristina. Pero que sí hay un descontento muy grande con Alberto Fernández. Yo la verdad creo que Alberto los necesitaba a los dos. Sí. Creo que los necesitaba a los dos. Yo creo que Scioli es un tipo que tiene una espalda importante, bastante por arriba de lo que tenía Alberto en el gobierno hasta ahora, o política. Me refiero a una narración sobre lo que hace, qué sé yo, se aculpa, hizo un montón de cosas que la gente ni sabe, que va a rendir. Ahora, el que tiene un equipo económico para desembarcar ahí y juntar dólares, es Masa. Me parece que a Alberto le vendría bien. Yo no sé cómo lo ve Alberto. O sea, a mí me parece que vos pones todo lo que tenés. ¿Cuándo pones todo lo que tenés? Viste cuando el técnico dice, faltan tres minutos, flaco, vamos perdiendo. Yo pongo todo, viste, dale. ¿Cuántos cambios tenemos? Tres, dale, meté tres. Pero para eso, para darse cuenta de que tenés que poner toda la carne en el asador, tenés que tener un buen diagnóstico de lo delicada de la situación. Y me parece que ahí es donde hay diferencias. Yo no me creo el dueño de verdad, qué sé yo. O sea, hay algunos que pensamos que la situación es delicada y es apremiante. Y por ahí Alberto piensa que hay un tiempo más, que hay que esperarlo un poco más a Bumán, qué sé yo. ¿Sabes qué es lo que creo yo, Roberto? Que Alberto sabe que Scioli quiere ser candidato si él no es. Pero que Massa se agarraba y iba a ser candidato del día uno y que ya no iba a tener él la posibilidad de decidir si presentarse o no. A mí me cuesta pensar, o sea, si Alberto logra que la economía siga creciendo y baja la inflación, me cuesta pensar que el candidato sea otro. Bueno, el tema es que si eso se hacía con un Massa superministro, Massa iba a decir, el que logró todo esto fue yo, no va a lograr. Y Alberto no quiso, digamos, entregarse a eso. No quiso entregar a Guzmán también. Puede ser. Porque quien lo viene corriendo a Guzmán con cierto éxito hasta ahora es Massa, con el aumento del piso de ganancias, con el tema del alivio del monotributista. Claramente hay una lectura bastante distinta de la que hace el equipo de Massa respecto a la que hace Massa. Quizá la alternativa Massa sea para dentro de un tiempo y no ahora. Sí, pero sí tenés que mover a Guzmán porque claramente es incompatible con el proyecto del otro. Yo creo que es exacto lo que dice Roberto, ¿no? Que hay un problema de tiempos, que la diferencia fuerte entre Cristina y Alberto es de tiempos, pero me parece que los tiempos se van acabando. ¿No? O sea, hay gente tomando decisiones hoy. Hay gobernadores adelantando elecciones, en junio de lo que viene hay que preparar la fórmula, los mercados te pueden apurar. Esto del gasoducto es algo inesperado, no estaba en la... ¿no? O sea, el semana pasada estábamos preocupados, pero teníamos gasoducto. Claro. Ahora está... está en duda, también veremos. Está en estado gaseoso el asunto. Claro, claro, claro. Che, cuando Cristina hablaba recién, vos recién hablabas con Robeles, ¿no? Sí. Cuando Cristina hablaba, ella no estaba haciendo ninguna denuncia, ella estaba diciendo, che, ¿por qué no hacen el laminado acá si no cerramos los 200 millones de la reserva? Está hablando de eso, nada más. Ahí hay algo en discusión sobre lo que dijo Cristina, que en realidad la empresa de Brasil que hace ese trabajo no es de... no es 100% de este chiste. El chiste tiene un 20% de esa empresa. Con lo cual no podría decidir eso sola, ¿sí? Sino que podría proponerlo, en todo caso, que vengan a hacerlo acá y tampoco se haría de un día para el otro. Pero en todo caso, lo que Cristina estaba hablando y en varios pasajes de su elocución, era de las reservas, que es el gran problema. Este, mirá, yo tengo las compras, ¿viste? Que yo contamos, la información de Carrillo, ahí, de Rodrigo Núñez, este, de que estamos importando una cantidad de bienes de consumo a China, impresionante, ¿no? Y ahora me dieron el detalle, después lo vamos a publicar, porque estoy muy preocupado por eso, y yo quiero que se sepa, y quiero que lo sepa el presidente, ¿no? Que estamos importando prendas de vestir, que suena, ¿no? Sí. Traer juguetes de China, de celulares, y la verdad es que yo creo que lo que hay que hacer, es decirle al Banco Central, miren, ¿cuánto estamos exportando? Este, y 8 mil millones, y queremos juntar, este, 500, 600 millones de saldo por mes, o mil, ¿cuánto necesitamos? Mil. Bueno, entonces importa 7, y pero ¿y cómo? Y bueno, mirá, sé lo más eficiente posible en la distribución de esas importaciones. Arma un grupo, ármenlo, entre el Banco Central, Industria, la FIP, todos los que tengan información, decidanlo, te digo más, hasta le consultaría al presidente, porque no hay nada más importante para hacer, que decidir cuánto vamos a importar, y cuántos dólares nos van a quedar en el país, y después decidanlo. Seguro, seguro que se arman un grupo profesional para eso, juguete de China no van a traer. ¿No? Este, están trayendo esas luces LED, cosas que los argentinos, los argentinos necesitamos gasoil, muchachos, no luces LED y juguete chino. ¿Sí? Entonces, primero, importar menos de lo que exportar, es, te corto la mano, si importamos de lo que exportás. Y digo, para que se entienda el público que estoy hablando, si nos quedamos sin reserva, se cae el gobierno. Si nos quedamos sin reserva, se cae el gobierno. Entonces, no puede ser. ¿Cómo ahora compramos juguete chino? Esto es una preocupación general. Si se cae la reserva más que el gobierno, se va a caer el país, literalmente, ¿eh? Porque, digo, vamos directo a un periodo de hiperinflación brutal, tendrías que devaluar para poder... Tenés que devaluar sí o sí. Claro. Si te queda eso, no tenés que devaluar sí o sí. Tenés que devaluar mucho. Tenés que devaluar tanto que la gente, incluso en ese contexto de hiperinflación, no quiera seguir comprando dólares. O sea, tenés que hacerlo incomprable. Tenés que hacer que el dólar sea tan caro que no haya forma de acceder a él. Con estos precios que tenemos hoy, eso generaría una suba tan grande de los precios, que sería desesperante la situación. Entonces, miren, viste que después se enojan, que se llora, dentro de un rato llama a la portavoz, viste, pide derecho a réplica. Se le escapó uno que denunciaba, que era Culfas, ¿no? Pero el resto, a los amigos lo sigue bien, como dice el amigo. Digo, este es un problema, muchacho. Vos te podés enojar, lo que sea. Este es un problema. Este es un problema. Y no lo van a arreglar con operaciones de prensa. Hay varios medios que tienen la misma nota hoy calcada, debe ser otro off de esos, donde explican que ahora la reserva que no tuvimos ahora la vamos a tener el próximo semestre. Qué raro, porque el próximo semestre vamos a tener menos grano para liquidar. Entonces, vamos, muchachos, eso es gestión. Eso no es ideología, eso no es interno. Eso es gestión. Eso es gestión. Viste, entonces, preocúpense. Después, lo de la renta inesperada. Yo ayer dije, no sé si en este pase o en el de Rinconé. Mirá, es muy difícil que salga, como muy difícil que salga cualquier cosa. Pero hay que intentar que salga y hay que desnudar las intenciones de la oposición. ¿Cómo desnudás las intenciones de la oposición vos? Decís, bueno, yo pongo un proyecto de ley que diga que todo el que ganó una cantidad de plata muy grande, solo los grandes, gracias a la guerra, y que esa plata viene de los ciudadanos. Es decir, si la guerra generó una transferencia de recursos de toda la sociedad a la élite, esa élite tiene que devolverlo, y el Estado tiene que devolverlo a la sociedad, fundamentalmente, a los que menos tienen. Entonces, vos tenés que presentar un proyecto en el Congreso, con una asignación específica, se llama, que diga, le vamos a sacar esta plata que ganaron por sí, por la guerra, qué sé yo, y la vamos a usar para dársela a estos tipos que están muertos de hambre, o para hacer un fideicomiso y bajar el precio del aceite, o de la carne, o de lo que sea. Entonces vos en el Congreso discutís con una oposición, y le decís, vos estás defendiendo a 300 ricos, y te cagás en el que la gente no puede comer. Y eso es hacer política. Ahora, si vos no le ponés asignación específica, entonces los tipos dicen, ah, un impuesto nuevo, y qué sé yo, entonces no haces política. Estoy hablando nada más que de eficiencia, no estoy haciendo interna, me importan un carajo las internas, sinceramente. Como ustedes saben, yo tengo buena relación con el presidente, me cae bien, parece que es una buena persona. Ahora, flaco, Guzmán, pese, por favor, no se la pasen a lo de amarillo. Y después todo esto va a traer repercusiones. Viste que ahora no sabes agarrarlo a más, a llevarlo acá, a llevarlo allá, a invitarlo a comer, a arroparlo a la noche, porque, claro, viste, todo, cuando se va acercando a las elecciones, qué sé yo, todo es complicado, ¿no? Todo es complicado. El otro, Masha pensaba que iba a entrar con un equipo, a ver si podía regenerar expectativas, Cristina pensaba lo mismo, que iba a entrar Masha, y no solo en otro Masha, sino que entró Scioli, que es un rival, viste, vos sabés, todas las clases, y ahí, qué sé yo, viste. Ahora, la preocupación fundamental, y ahí está el tema, son las elecciones. Vos sabés que hay encuestas que dicen que en las provincias, vos le preguntás a la gente cómo está, y la gente en general te dice que está bien. Cuando le preguntás en el conurbano, te dice que está destrozado. ¿Y dónde gana las elecciones el peronismo? En el conurbano. Entonces, hasta sabés a dónde tenés que ir a ayudar, a mejorar la situación, ¿no? A mí me parece que está todo muy complicado y que hay que despertarse, y que lo menos que podés hacer, lo último que tenés que hacer vos es encerrarte y escuchar a una sola persona, o a dos, o a tres. ¿Viste? Todos los días tenés que escuchar a cincuenta. Todos los días tenés que escuchar a cincuenta. Aunque te parezca, que estás del otro lado de la interna, y qué sé yo. ¿Qué internas? Si cuando caigan se van a caer todo. Si pierde el peronismo, se va a salvar a alguien. Yo digo, si esto va bien, porque viste que ellos están tan destrozados, que si a vos te va un poquito mejor, les ganás. Ellos están destrozados, ¿no? Milley lo corrió tan a la derecha a Macri, que ahora la pelea con el radicalismo no es una pavada. No es una pavada. Y lo que está demostrado es que los votos que van a Milley son gente que está enojada con el gobierno y que no quieren votar a Juntos por el Cambio. No los quieren votar. No es que van a sacar mucho más que eso. Ellos sacan cuarenta, que es mucho, pero no sacan más que eso. Entonces, es ganable la elección si vos corregís. Ahora, el presidente, la verdad, si esto va bien, y reelige él. ¿Por qué vas a cambiar si esto va bien? ¿Por qué vas a poner a otro si esto va bien? Siempre que esto va bien, ganan Alberto, listo, y reelegís vos. Y ya está. Ahora, si va mal, acá no gana ni Alberto, ni Scioli, ni más. Scioli entra y está en manos de Guzmán, como estamos todos. Si Guzmán no baja la inflación y genera reservas, ¿qué te va a salvar Scioli? ¿Qué te va a salvar Scioli? Con fe, esperanza, optimismo. No te va a salvar. Acá hay que ir y intervenir en el Banco Central. No pueden entrar más juguetes, ropa, luces LED, celulares de China. Dejate de joder. Por favor. No te puedo creer. Te juro que miro la lista, la tengo acá. Después la vamos a publicar. Y yo, no, ¿en serio? Estamos rogando que conseguir unos dólares para no quedarnos sin reservas y compramos juguetes chinos como los 90. Ah, bueno. Y al tipo de cambio oficial, ¿no? Porque después el problema acá es que, bueno, eso sube los costos porque como no hay dólares, tienen que ingresar los dólares por el contado con liquidación o comprar dólares por mercados alternativos. Y esa es la excusa, supuestamente, para que aumenten algunos precios que tienen insumos dolarizados. Y se está permitiendo con el dólar oficial comprar estos juguetes, lo que llama este rubro plástico, ¿no? Como está definido en el relevamiento. Así que, sí, peor todavía. Porque a las empresas se las obligó, en algunas empresas se las invitó o se las obligó, como lo querramos decir, a refinanciar sus deudas, a la gente se le permite comprar hasta cierto tope y después abrir las importaciones y sobre todo en sectores sensibles, porque son los dos sectores que vos nombraste y fueron los que más en algún momento estuvieron protegidos que tienen que ver con juguetes y eso reactivó la industria. Por lo menos, hasta el 2015 había reactivado muy fuerte la industria del juguete en la Argentina. Lo mismo había pasado con textiles y tampoco es que la apertura de textiles logró, por ejemplo, bajar los precios de la indumentaria que viene liderando con subas, acumulando subas mensuales del 10%. Una locura, ni siquiera es que porque estás tratando de bajar la inflación vía importación de textiles. Así que, la verdad que claramente no se entiende cuando en gran parte del país sigue faltando gas hoy porque no se puede importar.